He hecho unos intervalos, había tratado de hacer unos intervalos, pero la vía estaba en mal estado porque están haciendo arreglos en la vía, lo que sea, entonces, nada, tenía mucho mal genio de que me tocaba parar y aguantarme trancones y eso, se supone que uno en la bicicleta no aguante trancones y eso, sobre todo si no está viviendo en Bogotá, sino por fuera de Bogotá, pero bueno, el caso es nada, me encontré con estos manes ahí, estaban seguramente haciendo la vuelta de la sabana al revés yo hasta ahora estaba saliendo, iba más o menos como 40 minutos de entrenamiento nada de colaboración, no estaba yo, iba al frente, nadie estaba poniendo 200W, todo medio suave todavía no tengo información de potencia en la pantalla porque este video no pensaba subirlo y entonces no lo había procesado ni nada, pero el caso es que me faltaba salir a entrenar con más gente y eso, como faltaba de práctica y esa vuelta, esos manes no se iban como en grupo, el man de atrás iba quedando y la idea era, no, no sé cuál era la idea, no, no, después no puedo hablar con ustedes ni nada, simplemente nada, el man de atrás se iban quedando y esos manes iban como acompañándolo, no sé, entonces seguramente ni iban a tope ni nada, yo iba al frente, pero no, si me pasaban tampoco iba a seguirlos, cuando salgo a entrenar en plano y eso no me importa mucho seguir la rueda de alguien ni guardarme el viento ni nada, yo, eh, nada, no, prefiero, no sé, simplemente mirar el potenciómetro y hacer lo que tenga que hacer, eh, no, no me gusta como tal chupar rueda y eso, como se dice en Colombia, eh, que es como hacerse detrás de alguien para no haberse afectado por el viento, no, no me gusta así mucho cuando estoy entrenando porque la idea de entrenar es entrenar más duro que, que cuando no va a competir, cuando no va a competir debería, eh, como tal, debería sufrir, cuando no va a entrenar debería sufrir lo más posible para que el día de la competencia no sufra tanto, entonces por eso no, en, en, digamos cuando voy entrenando solo no sé las condiciones que sean, cuando, bueno, obviamente cuando es, es sesión de entrenamiento duro, cuando es recuperación pues, eh, no, no sé lo más suave que pueda, pero cuando es sesión de entrenamiento duro, eh, nada, solo, eh, tratando de hacer lo que tenga que hacer con el potenciómetro, aquí no me acuerdo de un ataque como de un minuto de trescientos algo vatios, eh, la idea era hacer un intervalo como de cinco minutos, pero más adelante va a haber un trancón, entonces me toca parar el intervalo, no sé, eso fue como la constante de toda la, de toda, toda la salida de ese día, eh, que había un montón de trancón y eso, entonces no, no podía como tal completar los intervalos, aquí paro. La Vuelta a la Sabana es como una salida repopular, son como ochenta kilómetros, es, es bastante popular, es casi todo plano, es chévere para salir en grupo, porque, digamos, si la hacen por el norte, nadie se queda, la mayoría de gente no, no se va a quedar en el plano, entonces todos van a llegar hasta, por lo menos, bueno, una cosa que se llama el alto de las arepas, y ahí, bueno, ahí ya todos empiezan a perderse esa vuelta, pero, en general, todos van a llegar hasta ahí, y ya la última, la última subida, pues ya todos se pierden, pero, digamos que todos se regrupan allá arriba, en el alto, con, con carros y eso no, no sé, más difícil hacia los intervalos, concentrarse y eso, bueno, concentrarse, no, en ruta concentrarse es como medio fácil, uno solo, es como, simplemente, la carretera no tiene así muchos baches y eso, entonces, no, no hay problema de, de perder la concentración, como si uno está en montaña, porque en montaña toca escoger una mejor línea, la, no sé, si hay mucha piedra, es mejor no irse por donde haya mucha piedra, o, bueno, entonces toca mirar potenciómetro, mirar por uno por donde va, y, 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 bueno, concentrarse de que no, de que el terreno puede ser muy variable, entonces, es, es un poco diferente, en ruta es un poco más fácil en ese sentido. Gracias.